DE VERDAD TÍO, DE VERDAD TÍO, DE VERDAD TÍO, DE VERDAD TÍO, UAAA ¡Está tomado por culo, o sea! ¡Qué coño de... aaaaaaah! Muy buenas tardes chicos y chicas, soy Zolendaz y bienvenidos a un nuevo video de hoy en este caso Final de Mahotori, muchísimo me lo habéis pedido Y me encanta el simple hecho de que podáis disfrutar de este juego tanto como lo he hecho yo A pesar de no ser un juego tan visual y demás, sino por el simple hecho de saber cosas Y eso me alegra mucho, me pone muy feliz y me hace ver que tengo un público que realmente valora estar aquí Fuera de todo grandísimo juego, fuera de toda moda, fuera de todo tal, sino que está aquí para pasar un buen rato Y eso me pone bastante feliz Asimismo el propio creador del juego se ve mis vídeos de este juego Y ha tenido la amabilidad de darme tres claves para vosotros Abajo en la descripción vais a tener un link a Twitter y un link a Facebook Seguramente también algo de Instagram Y lo que necesito es que vayáis allí, lo compartáis para yo poder tener registro vuestro E intentaré sortear uno por cada red social ¿Qué os parece? Tanto de puta madre, tanto perfecto, tanto flama Y ahora vamos al vídeo ¡Eh, Lariat! ¡Wow, wow, 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 wow! Lariat era una joven diseñadora de juegos Estaba haciendo un juego de trivia con ella en versión bruja como protagonista Esto tiene pinta de ser totalmente la realidad Cuando terminó el juego lo llevó a una editora para poder venderlo al público A la editora no le impresionó Así que Lariat le retó un juego de trivia como en el juego Solo que sería ella la que contestase Si ganaba la Diat, la editora tendría que publicar su juego No, eso es estúpido, ¿por qué iba a aceptar algo así? Dijo la editora Porque sería muy meta Contestó Lariat Vaya, eso sí que era un buen motivo Está bien Veamos cuánto sabes ¿Qué teorema matemático relaciona los lados de un triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras Es el de los líquidos, ¿no? Eureka y esas mierdas ¡No, no! ¡Eso es Arquímedes, gilipollas! ¡Por favor! ¡Vale! ¿Cuál de estos personajes no tiene una campaña en el videojuego? Age of Empires 2 The Age of Kings Eh, Saladino creo No, Saladino no Juana de Arco porque no llegó a ser reina de nada, creo Julio César Claro, coño Claro, coño Porque es de una época totalmente anterior ¡Gilipollas! No es el Imperium 2, es el Age of Empires 2 ¡Aaah! Tengo demasiadas cosas en la cabeza y me confluyen ¿En cuál de estos animes hay un hurón parlante? Que me da igual Los putos animes ¡Gracias! ¿Qué presidente de los Estados Unidos dimitió tras el escándalo de Watergate? Eh, era Bill Clinton, ¿no? Pues no, Richard Nixon No, Bill Clinton es el de la mamada No sé cuál es el escándalo de Watergate ¿Cuál de estos? No es un personaje general Loveleaf School Idol Project Nozomi Toho Muertos pisoteados ¿Qué planeta del sistema solar está más cerca del Sol? Mercurio Marte La Tierra Venus Neptuno Júpiter Saturno No Neptuno Urano Perdón Pero juré que el más cercano era Mercurio Sí Que no sé por qué se asemeja con agua cuando eso está más seco que el cojón ¿Cuál es el verdadero nombre de Tails en la serie de videojuegos Sonic de Edgehog? MilesTales Me encanta Tails Me parece un personaje muy chulo Torro con tres colitas Mala mucho ¿En cuál de estos juegos de mesa se acumulan puntos de victoria? Ni puta idea Sabía que los dos que conocía no eran Me la he jugado al 50% y con mi suerte he fallado Jaja XD ¿Cuál es el de estos superhéroes? Fue interpretado por Will Smith Jampolla Digo, Hancock Kikas Es un peliculón Tengo que volver a verme Blade Ant-Man no estaba nada mal Hancock, bueno Normal Will Smith salvaba bastante la película A ver, tío Dame un poco de fe, por favor Queremos que este juego se publique ¿Por qué me odias, tío? ¿Por qué no haces lo de ¡Wa! Y volver para atrás? ¿Perdón? ¡Wa! ¡Wa! Lo siento, dijo la auditoria La editó Y luego la echó Lariat subió su juego a internet Pero a nadie le importó Fue deprimente Lo siento ¡Oh! Sigue Lariat El fracaso de su juego Había dejado a Lariat deprimida El fracaso no era el juego Era ella ¡Uh! ¡Qué duro! ¿Qué sentido tenía seguir viviendo? Yo soy el sentido que tiene seguir viviendo Dijo Lariat la bruja Apareciendo de la nada Lariat estaba tan deprimida Que estaba alucinando Juega un juego de trivia conmigo Y volveré a inspirarte Le dijo ella ¡Ahora sí que era beta! ¡Ja, ja! ¿Cuál de estos estados más grande? ¿Cuál es el estado más grande de Estados Unidos? Creo que es Alaska Que es la que tiene el desierto ¿En cuál de estos videojuegos Hay una isla llamada Shadow Moses? Eh... Metal Gear Solid Monaco va de ladrones Está guay Metroid Fusion es un juegazo Sobre todo cuando hacen Speedrun Mass Effect ¡Tío! Todo el mundo ama Mass Effect Y a mí es un juego que no me acaba de... Y mira que me encanta todo el tema ¡Espacial y tal! ¡Pero no me! Metal Gear Solid ¿A cuántos cachorros de la luz per... De... ¡Ah! ¿Da la luz perdita? ¿No era perlita? O sea No era perle Le llevaban perlita No sé ¿A cuántos cachorros da la luz perdita En la película Disney Y en Tundalmatas? Es una pregunta muy trampa Pero en verdad Luego es que se juntan un montón Ella da luz a... ¿A 15 o a 24? 24 me parecen muchos Jeje ¿En cuál de estas series de televisión Hay un personaje llamado Gaius Baltar? Baltar, 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 Baltar Baltar es de Madmel, ¿no? ¿No? No sé Me lo he inventado Pero imagínate que es verdad Y quedó como un dios Jeje No he visto Galáctica ¿Cuál de los siguientes no es un personaje del videojuego? Heavy Rain Tengo que hacer un let's play de Heavy Rain ¿Cuál de estas películas de Disney Se estrenó antes en cines? En cines Es que aquí tengo yo una duda Porque es que yo Películas de Disney en el cine No he visto O sea, tenía las películas en casa En... 101 dálmatas La bella durmiente Es que no me lo sé Ese tío Ahí tengo yo un dilema ¿Quién es el rival de Sakura Que en anime es Lambdank? Obviamente es Akagi Rukawa ¿De qué trabaja Mari en el videojuego Green Fandango? Es agente de viajes ¿Quién escribió las novelas de James Bond? Arthur Conan Doyle Y de hecho de ahí viene el detective Conan ¡He confundido a James Bond! Con Sherlock Holmes ¡De verdad, tío! ¡De verdad, tío! ¡De verdad, tío! ¡Wua! ¡Tiene que tomar por culo, o sea! ¡Qué co-co-co-co-co-co-co-co-co! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Aaah! 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 ¡No puede caer en la del medio! ¡Gracias, joder! ¡Por fin! ¡Una! ¡Felicidades, dijo Larian la bruja! Y entonces se fusionaron Larian se sintió más motivada e inspirada que nunca Empezó a trabajar en su nuevo juego de inmediato Esperemos que esta vez sea un éxito ¡Meta! ¡Dios! He fallado muchísimas al final Iba a 16-6 ¿Sois una panda de cabrones? ¡He matado a 8 personas! ¡Tu deseo era divertirte! Y te lo he concedido ¡Muchas gracias, Larian! ¡Chicos y chicas! ¡Le like si os ha gustado este videazo! Bajo en la descripción Vos van a tener un montón de cosas interesantes Me ha encantado el juego de Magotor Y la verdad Me ha perdido muy original Muy divertido Con preguntas Eh... Muy... O sea, no cabronas Tampoco... Eh... Eh... Lo diré Tampoco difíciles Sino simplemente Con un poco de friquismo interno Eh... ¿Sabes? Se podían responder realmente Y luego la suerte No ha estado mucho de mi lado Gran parte de las veces Todo se ha dicho Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Estoy viendo que hay uno ahí Que parece Skull Kid Con otro personaje Pero bueno Y lo dicho chicos y chicas De abajo en la descripción Tenéis un montón de cosas interesantes Compartid el video Más de un favor gigante Y recordad suscribiros al canal Para partiros el ojal Skull Kid Soy Cerenidas Y hasta la próxima